Creo en los hombres que le fallan, Tú no vas a volver a decir el nombre de mi hijo jamás. Ah, no, porque me vas a meter un coche en la boca. No, ¿por qué te vas a morir? Ya me tienes harta, Josefa. ¡Ay! 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 Ahí está la gracia de mi familia eres tú, Josefa. Y todo el mundo es un pirán. ¡Ya me tienes harta! ¡Mamá, no! ¿Qué pasa? ¡Mamás, no! ¡Honoria, por favor! ¡No! ¡Ya me tienes harta! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Hulia! 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 ¡Honoria, tu hijo! ¡Tu hijo! ¡Ayúdalo, Clara! ¡Ayúdalo, Clara! ¡Ay, Dios! Te lastimaste, mi vida. Te lastimaste, Juliana. ¡Ni?!